qué tal amigos en este vídeo platicamos un poco sobre lo que no se debe hacer me contactan varios amigos y me preguntan sobre algunos temas que son desde mi punto de vista importantes cabe mencionar que las preguntas que me hacen son de personas que apenas empiezan en esto porque no tienen una idea muy clara de algunos temas así que tengo cinco recomendaciones para principiantes vayamos al grano número uno ayer precisamente me mandó un mensaje un amigo y me dijo que uno de sus pollos tenía el plumaje quebrado y qué podía hacer bueno es muy común que algunas aves no cuiden su plumaje como deberían y se le quiebra con cierta facilidad hay quien recomienda quitarlo pero eso no siempre es lo correcto ya que algunas veces no sale igual me refiero a que pueden salir torcidas las plumas y en ocasiones simplemente ya no salen lo mejor sería según el contexto repararlas pero lo más recomendable es esperar a que lave pe leche así renueve su plumaje de manera natural y esto nos lleva al punto número 2 otro amigo me preguntó que por qué el plumaje de sus aves está tan reseco y que si es conveniente rociar alcohol bueno como lo he platicado en otros vídeos el plumaje de las aves es súper importante el ayudar a su cuidado hará que éste sea de mejor calidad mi recomendación sería alimentar de manera correcta las aves tenerlas en un lugar donde haya sol y sombra de vez en cuando humedecer las camas esto se hace para cuando ellos se bañan hidraten un poco su plumaje obviamente hay que checar cuando hacerlo ya que en temporada de fríos no es recomendable humedecer la cama de vez en cuando también se recomienda rociar el plumaje con agua hay quien le pone un poquito de pinol esto ayudará también a tener hidratado el plumaje creo yo que si das un buen alimento tienes un buen lugar de luz y sombra cama húmeda según la temporada y de vez en cuando hidratar con atomizador ayudará a lo que me comentas número 3 no poner a los gallos con gallinas si están pelechando aún es muy común ver que ya se acerca la temporada de cría y hasta parece que se te cuecen las abas ya quieres ponerle el gallo a las gallinas según para adelantarse y o sorpresa después nos andamos quejando de que las gallinas ya le andan quitando las plumas a los gallos que no se dejen pisar que el gallo es descortés etcétera etcétera la naturaleza es sabia y todo lleva un proceso muchas veces es mejor esperar a que las aves terminen la pelecha para evitar esta clase de detalles número 4 otra pregunta que me hicieron recientemente me dicen oye mario fíjate que una de mis gallinas es mala mamá con sus pollitos en cuanto nacieron los empezó a picotear y bueno otro error muy común es que cuando las gallinas se echan no apuntamos la fecha pero según nosotros ya casi nacen los pollitos esto hace a que cada rato estemos levantando a la gallinita para ver si ya nacieron los pollitos lo hacemos en la mañana en la tarde y en la noche obviamente eso hace que la gallinita se moleste y que cuando realmente nazcan los pollitos reaccione de manera negativa mi recomendación sería fijarte bien cuando se echó la gallina pero si de plano no te fijaste pero más o menos tienes una idea déjala una semana más y evita molestarla número 5 me preguntan oye mario fíjate que tengo una gallina que sacó unos pollitos y me dijeron que la semana debería retirárselos tú como ves me recomiendas quitárselos bueno aquí habría que preguntar para qué retirárselos si una gallinita los está cuidando bien sería un error ahora bien si la gallinita es descortés pues sí habría que retirarlos todo depende de la situación hay que recordar que algunas gallinitas crían a sus pollitos hasta el mes y medio de edad he visto que unas un poquito más y otras un poquito menos depende de muchos factores pero si la gallinita está cumpliendo con su función déjale los pollitos y el pilón punto número 6 el no consultar a un veterinario sé que hay muchos jóvenes que tienen aves y que es difícil mira te voy a hablar desde mi experiencia si me sigues sabrás que yo tengo aves desde que era niño francamente no tuve el apoyo que me hubiera gustado y eso complica mucho las cosas ya que si no cuentas con los recursos pues eso hace un poco más difícil el asunto pero qué te quiero decir con todo esto muchas veces por falta de varo no acudimos con el veterinario y eso muchas veces hace que busquemos el famoso remedio casero y si hay muchas cosas que realmente funcionan pero es mejor estar bien asesorados y más si es de un profesional cuando no se cuentan con recursos suficientes lo más recomendable es tener pocas aves si sé que muchas veces queremos tener muchos de todos colores y formas pero la realidad es que entre más tengas se complica el asunto ten sólo lo que puedas manejar de forma correcta recuerda que no es sólo darles de comer y ponerles agüita el tener aves en buenas condiciones abarca mucho más que sólo lo que te acabo de decir y no sólo es la cuestión del billete también es el tiempo que se requiere para estar al tanto de nuestros animalitos recuerda que todo es un proceso y te recomiendo ir lo más tranquilo que puedas la crianza no es una carrera de velocidad trata de disfrutar y aprender sobre la marcha no te tienes de aves mejor ten una o dos pero en excelentes condiciones y verás como aparte de complicarte menos aprendes más bueno amigos quiero mandar saludos a salvadora paricio a emilio covarrubias de coahuila a roberto vargas que nos ve desde florida a guillermo corona de tacámbara michoacán a miguel lópez de tepozotlán estado de méxico a eduardo solibay de república dominicana a edgar vásquez de tlaxcala a a alexander lópez sextulco y a daniel reyes de santa maría california mis amigos muchas gracias y recuerden que si están donde hay gallos están en el lugar correcto saludos saludos y ¡Gracias!